Somos la cuna imperial Hermanos tubos, hoy queremos darles un mensaje Hacemos un llamado para hacer una pausa Ya vendrán tiempos mejores para pegar parche Para seguir rondando, para realizar viajes o continuar con los ensayos Sabemos que es difícil hacer una pausa en nuestro arte Pero la situación lo amerita Sé responsable, quédate en casa Sal, solo si es estrictamente necesario No hagas compras de pánico ni acapares Atiende a las medidas sanitarias Lávate constantemente las manos Cúbrate con el codo, alto ser o estornudar Mantén sana distancia No saludes de mano, beso o abrazo Ni acudas a reuniones o bohemias Apoya a los más vulnerables Ellos harían lo mismo por ti Esto es de gran riesgo En otros países está muy difícil Esperemos que aquí no pase igual Yo me quedo en mi casa ¿Y tú? Enciérrate No salgas Aúpatuna 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 Aúpatuna